Partidores completos. Ladegaron el premio a Quiz Kid. Es mala la partida para el 8, Makoto, a tiempo que sale a ser la volantía. Rápidamente por dentro el 3, amiguito Todo Beauty, saca cuerpo de ventaja sobre el 4, Nurcat. A la tercera ubicación viene ganando terreno por el centro de la pista el 5, Urban Play. Cuarta ubicación por el lado exterior de la pista para el 9, el castigo. Quinto viene corriendo por dentro el 1, Tagliani. Pasan las señales indicatorias de los mil metros. No hay valiente siempre como puntero el 3, amiguito Todo Beauty. Marca el camino a pequeñas ventajas sobre el 4, Nurcat. Se viene arribando rápidamente por el centro de la pista el 5, Urban Play. Cuarta ubicación por el centro de la cancha para el 9, el castigo. Quinto viene corriendo por dentro el 1, Tagliani. Se viene arribando rápidamente por el centro de la pista el 8, Makoto. Cierra la marcha el 10, juguete Royal. Enfrentan las primeras tribunas. Ya están en el tiro derecho final. 550 metros para disco el 3, amiguito Todo Beauty. Marca el camino y va decididamente en busca del puntero abierto el 5, Urban Play. Abierto viene atropellando el 9, el castigo en larga carga por el centro de la pista el 8, Makoto. Descuentan los competidores los últimos 250 metros para disco el 5. Medio cuerpo de ventaja sobre el 9 que va decididamente en busca la vanguardia de los tramos finales. A la tercera ubicación el 3, abierto viene corriendo el 8. Último 50 metros para disco el 5, 9. Cabeza a cabeza por la primera ubicación. Pocos metros para disco en una misma línea. Por dentro el 5, Urban Play. Abierto el 9, el castigo. Lucha por la primera ubicación. Y cruzaron el disco. Lucha por la primera ubicación. Gracias.